Se dice que Soy fiel a que te amo, me mandé Si chico, me muevo por un aire, por un patrón Que parezco el guisabo Mi nariz es puntiaguda, pero la figura no me ayuda Y mi boca es un buzón Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan Hablando de mí, los hombres están Que están si ya la daña perdí Si están si voy, si ven O se fue y se dicen Muchas cosas, no se muere Teresa Porque pierde la cabeza ocupándose de mí Yo sé que muchos me desprecian y comproquieren Y sostenen y se mueren cuando quieren su piel Y más de uno se le pide si suspiro Y se queda si lo miro resoplando Como un foco de nazi fea soy Pongámosle, ¿qué es eso aún? No me enteré En el amor, yo solo sé Que más de un gil de genio a pie Podrán decir, podrán hablar Revolverar y rebuznar La fealdad que tras me dio Escuchamos ver Miren el idiota y no dirán Que ningún vigor que modesta Siempre fui Yo soy así Y ocultan de mí Ocultan, aunque yo tengo Unos ojos soñadores Además otros fregores Que producen sensación Si soy que no sé que encargo De un gil de muñeca Los que dicen que soy chueca No me han visto un baby doll Los hombres de mí Critican la voz El modo de andar La pinta La dos Critican si ya La línea perdí Se fijan si voy Si vengo O si fui Se dicen Se dicen Muchas cosas Pero si el mundo le interesa Porque pierde la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que muchos me desprecian Compran bien Y se mueren Y se mueren Cuando piensan que mi amor Y más de uno se derrete Y se suspiró Y su mujer así Lo vio resoplando Como un foco Si fuera soy Pongámosle Que de eso Un momento En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Deje de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Y rebuscar Con la fealtad Que Dios me dio Mucha mujer Me le envidió Y no dirán Que me cruqué Porque modesta Siempre fui Yo soy así Mucho aplauso Por favor A los maestros Dos grandes Por favor Dos grandes Dos grandes Por favor Un fuerte Un fuerte Para ellos también